¡Gracias! Cada día somos más los países que advertimos el carácter dictatorial del régimen de Nicolás Maduro. El desconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional inició en marzo de 2017 un proceso de destrucción de la institucionalidad democrática que llevó a la ilegítima extensión del mandato de Maduro el pasado 10 de enero, consumando el quiebre del orden constitucional. El reciente informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera de manera fehaciente la existencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro. Todos hemos podido ver escenas de represión contra diputados elegidos y otras autoridades de la oposición que son detenidos arbitrariamente y dejados por agentes del régimen o la conducta criminal de los llamados colectivos organizados, armados y controlados por la dictadura frente a los ciudadanos que hacían uso de su legítimo derecho a manifestarse. Estas y otras graves violaciones a los derechos humanos motivaron al Perú y a otros países amigos a hacer una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad por parte de Maduro y su régimen. Quiero invitar a todos aquellos países que son parte del Estatuto de Roma a sumarse para impulsar que esta denuncia sea procesada lo antes posible por la Corte. Gracias por ver el video.